Con un e-ticket de Banco Unión, estás sin estar. Descarga la aplicación y saca tu ticket virtual para que no tengas que hacer filas y vengas al banco solo cuando sea tu turno. ¿En serio? Banco Unión, el banco de los bolivianos, estés donde estés. Esta entidad es supervisada por ASFI.